Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Como ven, estoy transmitiendo mucho más temprano de lo normal porque pues hoy es 24 de diciembre, algunos le llaman Navidad y entonces habrá un gran caos en un momento seguramente que no va a haber internet, etc, etc, etc. Entonces esa es la razón por la cual estamos haciendo la transmisión mucho antes porque obviamente no me quería quedar sin la posibilidad de hacerte un mensaje de Navidad adicionado a pues el episodio especial del día de hoy del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, cada día leo un libro y cada día comparto contigo la información aprendida. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y segundo, lo que es más importante para mí, quiero inspirar a millones de personas, quiero inspirarte a ti, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Quiero formar la comunidad más grande de superlogradores. Muchísimas gracias a todos ustedes chicos y chicas por estar aquí y por estarme deseando feliz Navidad. Yo también les deseo feliz Navidad a todos ustedes. Como dice Sally, un increíble atardecer el que tenemos desde aquí, desde el piso, no sé cuál, 15 o algo así. Lo primero que te pido, como siempre, es que me acompañes en este viaje porque no importa si es Navidad, si es Año Nuevo, si es mi cumpleaños, si es el cumpleaños de nadie, todos los días estamos compartiendo estos conocimientos, compartiendo contigo para inspirarte, para seguir avanzando. Como viste incluso el día de ayer, que estaba súper ocupado, hice una transmisión pregrabada que puedes ir a verla a YouTube sobre las herramientas de los aprendizajes, súper aprendizaje rápido. Saludos Rafa, qué bueno que estás por ahí, saludos para todos ustedes. Te pido entonces que me acompañes en este viaje y la segunda cosa que te pido es que compartas nuestras transmisiones todos los días. Hoy que hagas, o si quieres hacer un pequeño obsequio de Navidad para mí, comparte la transmisión, permite que llegue a alguien más este mensaje, que llegue a alguien más la inspiración que voy a compartirte hoy con este mensaje súper importante, que es el libro de Benjamin Franklin, El Camino a la Riqueza, The Way to Wealth, El Camino a la Riqueza. Muchísimas gracias, como dice por ahí, todos los días hay que comer, felicitaciones, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy te voy a hablar entonces de este libro, uno de mis fabulosos, de mis favoritos, de mis preferidos, que se llama El Camino a la Riqueza, de Benjamin Franklin. La realidad es que muchas de las frases que hoy en día repetimos vienen de Benjamin Franklin. Muchas de las frases que hoy en día escuchamos vienen de Benjamin Franklin al respecto de la riqueza, al respecto del trabajo duro y todo esto. Entonces es muy importante que entiendas, si quieres tener riqueza, cuál es el camino, cuál es la manera de lograr lo que tú buscas en tu vida. Hoy un deseo especial de Navidad puede ser ese, que el próximo año tengas alta riqueza, alta prosperidad en tu vida para que puedas hacer muchas más cosas, alcanzar muchos más resultados, apoyar a muchas más personas. Y básicamente cuando tú tienes riqueza, puedes compartir con otros lo que está dentro de ti. Puedes compartir tus deseos, puedes compartir tus conocimientos, puedes compartir las cosas buenas que tienes. Que dice, envíame los libros, comparte nuestras transmisiones, Isabel, y podemos obsequiarte uno de nuestros libros. Que dice, yo tengo en cuenta de Imperio Info, pero tú ya no podré exceder, claro que sí, no te preocupes por eso. Entonces, ¿a qué me refiero con este libro, El Camino a la Riqueza, de Benjamin Franklin? La realidad es que es uno de mis libros favoritos porque es titulado como el primer libro de finanzas personales en América. Como tú sabes, Benjamin Franklin, su deseo principal era dedicarse a la filantropía, dedicarse a hacer cosas que apoyaran a la humanidad, dedicarse a hacer cosas que apoyaran al ser humano en todos sus aspectos. Y fue por eso que lo primero que hizo Benjamin Franklin en su vida fue a desarrollar negocios, desarrollar libros de hecho, desarrollar conocimientos y ponerlos a la venta. De tal manera que después, todos esos ingresos, todas esas regalías, le permitieran a él dedicarse a lo que deseaba, que era filantropía, que era hacer cosas que apoyaran al ser humano y realmente lo hizo de una manera maravillosa. Uno de los seres humanos más increíbles que ha caminado sobre esta tierra. Benjamin Franklin. Y este es titulado como el primer libro de finanzas personales. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Qué bueno que estén por aquí! Ahí están todos los regalos, no se imaginan una mesa gigante de regalos. Entonces, hoy en día sigue siendo el libro número uno con respecto a finanzas personales. La verdad, este libro es el prefacio de un libro más grande que tiene Benjamin Franklin, que se llama Poor Richard Almanac, donde básicamente Benjamin Franklin comentaba toda su sabiduría, todos sus conocimientos con respecto a cómo vivir la vida, con respecto a cómo conllevar algo exitoso. Cualquier empresa, cualquier emprendimiento exitoso, cualquier cosa que quieras conseguir en tu vida, siguiendo los consejos de Poor Richard Almanac, o el libro de Benjamin Franklin, realmente es fascinante. Por eso son mis libros favoritos, estos de Benjamin Franklin, también los de Charlie Munger, que lo que hizo Charlie fue exactamente lo que hizo Benjamin Franklin. Tener la disciplina de compartir su sabiduría y conocimientos todos los días. Como ven, estamos aquí mucho más temprano de lo normal, atardeciendo para todos ustedes el día de hoy. Pues bueno, empecemos con este libro que se llama El Camino a la Riqueza. Y antes que nada, déjame tus comentarios. ¿Ven? Esa es la causa por la cual hice la transmisión más temprana, porque empezaron las luces y todo eso, y si no, no íbamos a poder transmitir más tarde. Pero bueno, entonces, déjame tus comentarios antes de comenzar el día de hoy, para saber si te gustaría conocer el camino a la riqueza, si te gustaría saber cómo conseguir el éxito en cualquier emprendimiento que comiences. Déjame tus comentarios, porque te voy a dar una sabiduría muy valiosa. Y realmente es un solo punto. Te voy a decir que el camino a la riqueza se reúne en un solo punto. Realmente es en dos, pero ya lo vas a conocer en unos momentos. ¿Cómo empieza este libro de Benjamin Franklin y el camino a la riqueza? La pereza, como el moho, se consume más rápido que nada, mientras que lo que se usa se mantiene brillante. Entonces, ¿qué necesitas? Eliminar la pereza y usar tus capacidades, usar tus recursos, usar tus talentos, utilizar todo lo que tienes aquí, todos los días, para conseguir lo que estás buscando en tu vida. Primero que nada, lo más claro, lo más obvio, lo que ya te sabes. La pereza se consume como el moho, mientras que lo que se usa se mantiene brillante. ¿Quieres tener grandes resultados? Empieza a utilizar tus capacidades. ¿Qué más dice aquí Benjamin Franklin? De verdad que me encantan sus consejos, como te digo, son mis favoritos de todos. Por ahí Benjamin Franklin no es de los promotores de estoicismo ni nada de eso, pero definitivamente tenía una filosofía muy clara en su vida. Entonces, anota esta también, ¿cuánto tiempo usas de más en dormir? Por ejemplo, acuérdate, esta es una frase de Benjamin Franklin, que el zorro durmiente no atrapa a las aves de corral. ¿Qué quiere decir? Mientras estás descansando no puedes estar logrando resultados, tenlo claro. Y no me refiero a que no descanses, pero si quieres resultados, sí, por ahí necesitas de vez en cuando no descansar. Anota entonces, ¿cuánto tiempo estás usando en dormir de más? ¿Y cómo estás aprovechando el tiempo en tu vida? Este es el camino a la riqueza, a la realidad. Anota, el tiempo es lo más precioso, así que perder tiempo es lo que Poor Richards llamaría el mayor derroche de todos. Perder tiempo es el mayor derroche que puede existir. Tú puedes quemar, no sé, dinero, tú puedes quemar un árbol, tú puedes destruir una propiedad, pero perder tiempo es el mayor derroche de todos los que puedes hacer en tu vida. ¡Qué interesante esto! ¿Qué dice? ¡Feliz Navidad! Gracias por compartir tu conocimiento especial. Mente un día como hoy, donde todos están pendientes de fiesta y tú estás aquí al fin de cañón. Por supuesto que sí, para eso estamos, para poder transformar vidas, para poder inspirar. Y por eso siempre les pedimos que compartan nuestras transmisiones. Si quieren obsequiarme un regalo de Navidad, compartan la transmisión y hagan que este mensaje llegue a alguien más. El camino a la riqueza. Pues bueno, entonces te decía, perder tiempo es el mayor derroche de la vida. Me encantan estas frases también. La pereza hace que todas las cosas sean difíciles. La industriosidad las hace fáciles. La verdad, cuando sufres no hay necesidad de sufrir. La verdad, cuando lloras no hay necesidad de llorar. Lo que necesitas es comenzar a tener una vida mucho más industriosa. Ese es el camino a la riqueza. ¿A qué me refiero con industriosa? Mucho más productiva. Mucho más aprovechada en todos los aspectos. Porque tú puedes ser un genio. De hecho, esa es una de las cosas que en algún momento alguien me comentaba. Y me decía, es que a mí las cosas se me hacen muy fáciles. Yo soy muy capaz. Nunca se me ha dificultado nada en la vida. Entonces, por eso, pues yo descanso bastante. Por eso, no me importa si soy productivo o no soy productivo. Porque soy muy capaz. Y yo le decía, imagínate si fueras productivo. Eres tan bueno que las cosas te llegan muy fácil. Súper bien que te lleguen fácil. Pero, ¿qué tal si fueras productivo? Te llegaría 2, 3, 5, 10 veces más resultados. Obtendrías muchísima más riqueza en tu vida. Entonces, la pereza sí hace que las cosas sean más difíciles. De hecho, uno de mis mentores, que lo vi la semana pasada para comer con él en la Torre Mayor, aquí en México, DF. Me acuerdo que él siempre dice que si tú haces tu vida al principio fácil, después va a ser muy difícil. Y si tú la haces difícil, después va a ser muy fácil. Entonces, anota eso. La pereza hace que todas las cosas sean difíciles. Y la industriosidad las hace fáciles. El trabajo hace que sea fácil. ¿Por qué? Porque estás construyendo lo que tú quieres hacer. Así de sencillo. La pereza camina tan lento. Y de ahí viene esa frase que me encanta. Es de Benjamin Franklin. Que la pobreza no tarda en alcanzarla. Como te dije, por ahí, para todos, no es quizás así. Puede haber una persona que sea extremadamente perezosa y aún así tenga grandes resultados. Te lo digo. A mí me pasó personalmente. Yo no hacía absolutamente nada. Y como tenía negocios en internet, como tenía muchas páginas que trabajaban para mí, como están llegando ingresos, entonces tú dices, bueno, voy a ver películas, voy a sentarme a descansar. Pero qué tanto más beneficio podrías hacer al mundo si siguieras avanzando en vez de descansar en algún momento. ¿Sí? Qué tanto más beneficio, qué tanto más impacto. Depende de cuáles sean tus deseos. Por ejemplo, si mi deseo es hacer más riqueza para mí y ya me está llegando mucha riqueza, si me esforzara más, me llegaría más riqueza para mí. Si mi deseo es apoyar a mi familia y ya tengo beneficios, ya tengo ventajas y me esfuerzo más, entonces voy a llevar más beneficios a mi familia. Si mi deseo es aportar al mundo y contribuir y ser filántropo, entonces si ya tengo beneficios y me esfuerzo más, voy a llevar más beneficios a la humanidad o a la área filantrópica que quiero trabajar, ¿me entiendes? Es muy interesante darse cuenta cómo entonces esta frase sí es real en todas y cada una de sus acepciones o todas y cada una de sus planteamientos. La pereza hace que todas las cosas sean difíciles, mientras que la industriosidad las hace fáciles. ¿Qué dice aquí? The wealth is in the mind, not in the pocket, dice. Muchas gracias. Mientras tú planeas tu siguiente fiesta, yo planeo mi siguiente negocio. Muchísimas gracias por sus comentarios. Para eso estamos. Este es un obsequio de Navidad, la verdad. El camino a la riqueza, uno de mis libros favoritos. Quien quiera enriquecerse deberá definitivamente leer y practicar este libro durante toda su vida. ¿Qué más? Acostarse temprano, levantarse temprano hacia un hombre sano, rico y sabio. Estas son frases literalmente, pero que nos dejan tantos conocimientos, tanta sabiduría, tantas cosas por aplicar. Y lo más importante, tan simples. ¿Qué te acabo de decir? La pereza hace las cosas difíciles. No seas perezoso. Perder el tiempo es el mayor derroche. No pierdas tu tiempo. Acostarse temprano y levantarse temprano hace un hombre sano, rico y sabio. ¿Qué tienes que hacer? Acostarte temprano y levantarte temprano. Es sencillo. No estoy complicando el asunto, no es metafísica, no te estoy diciendo que las cosas van a llegar de una manera esotérica, no te estoy diciendo que tienes que saber astrofísica. No. Sencillamente te dije, acuéstate temprano, levántate temprano y vas a ser un hombre sano, rico y sabio. Sin días libres de llegar al éxito. Dice, muchísimas gracias Alan por todo ese apoyo, toda esa motivación. Ustedes saben que ustedes son mi inspiración. Así que por eso estamos aquí todos los días, sin importar qué pase. Hay quien desea y hay quien trabaja. Anota esa también, porque la industriosidad no necesita deseo. Y quien únicamente desea, morirá de hambre. Entonces aquí tenemos muy interesante otro de las grandes perlas de sabiduría de Benjamin Franklin. La industriosidad no necesita deseo, de verdad. Tú puedes desear muchas cosas y anhelarlas que van a llegar en tu vida, etc. Y que eso te sirve como motivación. Muy bien, claro que estás en lo correcto, claro que es así. Pero ¿qué pasa? La industriosidad ni siquiera necesita el deseo. Lo único que necesita es industriosidad como tal. Por ahí, hace algún tiempo, hemos añadido de que estoy desmotivado. Como dice aquí Salvador, ¿cómo me automotivo cuando los ánimos están bajos? Eso lo acabamos de agregar, ¿sabes? El ser humano lo acaba de agregar hace muy poco tiempo. El hecho de, ay, estoy desanimado. Claro, toda la vida se han estado desanimados. Pero en muchas ocasiones, y me acuerdo que en alguna ocasión en China, es muy interesante, porque cuando tú no... Ahorita mismo acabamos de agregar esas motivaciones. Estoy aquí divagando un poquito, pero lo que quiero decirte es que no necesitas el deseo para ser industrioso. Lo que necesitas es ser industrioso. Porque hace poco le agregamos de que tú te puedes desmotivar, de que puedes estar de bajón, de que puedes estar deprimido. Pero ¿qué pasa en China cuando, literalmente, si no terminas tu trabajo a las 4 de la tarde, tienes un castigo? ¿Qué pasa cuando tú estás en China y te duelen las rodillas de trabajar 12 horas bajo el sol, levantando arroz, y te duelen las rodillas, y por ahí te están sangrando las rodillas, pero necesitas hacer eso sí o sí antes de las 4 de la tarde, porque si no tienes un castigo y tu familia no come. ¿Qué tal? ¿Te puedes desmotivar en esa situación? ¿Te puedes sentir deprimido en esa situación? ¿Será que hay espacio para una filosofía existencial? ¿Si es valioso o no es valioso lo que estoy haciendo? Sencillamente no lo hay. Porque me duelen las rodillas, estoy bajo el sol, y si no termino a las 4 de la tarde de levantar el arroz, voy a tener un castigo. ¿Te das cuenta qué interesante entonces cómo hemos hecho la vida tan light, que tenemos espacio para deprimirnos, que tenemos espacio para existencialismo, que tenemos espacio para todo ese tipo de cosas? Pero en el ámbito de la industriosidad que menciona Benjamin Franklin, que por ahí para muchos podrá parecer cruel lo que te estoy diciendo, pero simplemente es ser muy precisos en la manera en la que nos comunicamos, porque lo que hemos hecho es distorsionar mucho las cosas. Entonces mira, lo interesante de todo es, la industriosidad es industriosidad pura. Quieres resultados, empiezas a producir todos los días, empiezas a hacer las cosas de una manera inteligente, y te vas a dar cuenta que dentro de poco vas a tener los resultados que estás deseando. Si no le añades ese aspecto de, no sé ni cómo llamarle, pero de victimización al respecto de la vida, si no le añades eso, el camino a la riqueza, como es el título del libro de hoy, es realmente bastante simple. ¿Estás cansado? ¿Qué pasa si estás cansado? Y es que ese ejemplo es tan, tan fascinante, la verdad, aunque como te digo parece muy cruel, pero es cierto, yo lo viví en persona. Imagínate que simplemente estás cansado, estás bajo el sol, te dan las rodillas, pero necesitas terminarlo sí o sí a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? O si estás en la cárcel, por ejemplo, me acuerdo de este, este es un ejemplo de uno de mis mentores que decía que su papá estaba en la cárcel y a veces no les daban comida, y entonces una de las lecciones es siempre cuando hay comida come bastante, porque después no sabes cuándo va a volver a haber comida. En esos ejemplos extremos, hay otro libro también que me encanta, no recuerdo ahora el título, lo voy a leer aquí en el Club de la Mente, donde alguien cuenta la historia de cómo sobrevivió como 72 días sin comida, en el agua, un grupo de personas que sobrevivieron así literalmente sin nada. ¿Había espacio para la desmotivación? Claro que lo había, claro que se sentían tristes, pero cuando era el momento de ser industriosos, de producir, no había opción, ¿me entiendes? Esa es la verdadera industriosidad como se menciona aquí en este libro. ¿Quién la menciona? Benjamin Franklin, una de las personas más exitosas que ha caminado sobre la tierra. Por favor. ¿Qué más te puedo decir? Trabaja en el día que le llaman hoy, no mañana. Un día de hoy vale más que muchos mañanas. Trabaja en el día que le llaman hoy, a ese día. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esta frase precisamente vino de Benjamin Franklin. Muchas veces pensamos que son refranes populares. ¿De dónde habrán nacido? Pues vienen de Benjamin Franklin. Interesante conocer esto. ¿Cuál es el camino a la riqueza? ¿Ya vas dando? ¿Ya vas teniendo una idea? La pereza se consume más rápido que el moho. ¿Cuánto tiempo estás desperdiciando? Porque es el mayor derroche de tu vida. La pereza te hace pobre. Acostarse temprano y levantarse temprano te hace un hombre sano, rico y sabio. No necesitas deseo para ser industrioso. Un día de hoy vale mucho más que mil mañanas. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sabes cuál es el camino a la riqueza ya? No te preocupes, ahorita te lo voy a decir. Haz las cosas por ti mismo, por ti misma. Es otro de los grandes momentos de sabiduría. Acuérdate que el gato con guantes no atrapará ratones. Me encanta esa frase. Aprende a hacer las cosas por ti. Muchos pensamos, ¿qué dices Claudio? A mí me tocó trabajar en el sol 10 horas y no me podía cansar. Así sencillamente dicen, no me podía cansar. No había opción, no había camino. Aprende a hacer las cosas por usted mismo. Definitivamente esto es importantísimo. Y la frase es muy gráfica. El gato con guantes no atrapará ratones. Si tú piensas que puedes hacerlo todo así, classy, todo así, fácil, sin ensuciarte las manos, sin arremangarte la camisa. No se logra. Así no se logra. De cuello blanco, pues habrá momentos en los que sí, pero no todos los momentos son para cuello blanco. Te tienes que ensuciar las manos para lograr el resultado. Y voy terminando ya la transmisión especial de Christmas, de Navidad, el día de hoy, con esta parte del libro de Benjamin Franklin y el camino a la riqueza que me fascina. Me fascina porque diferencia entre la felicidad y el sufrimiento. Para todas las personas que quieren saber cómo tener felicidad en la vida, cómo tener sabiduría, la verdad, aquí se resume una gran parte. Hay dos clases de personas en el mundo. Las que son felices y las que son desgraciadas. Las personas felices, anota todo esto y vuelve a ver esta transmisión, la subimos todos los días a YouTube por si quieres volver a verla. Las personas felices fijan su atención en lo conveniente de las cosas, en las partes buenas de una conversación, en los platos bien preparados, en un día bien aprovechado, en los detalles más sutiles de la vida y lo disfrutan todo con alegría. Las personas que son infelices piensan, hablan y se quedan siempre con lo negativo. Si el ser infeliz estuviera arraigado en la naturaleza de las personas, estas serían dignas de compasión. Pero como criticar y lamentarse se adhiere por imitación o por decisión propia, la infelicidad va creciendo hasta convertirse en un hábito. Lo voy a repetir esa parte. La infelicidad va creciendo hasta convertirse en un hábito, porque la felicidad, y esto si quiero que lo anotes por favor y que lo tengas donde quieras, en todos lados. Porque la felicidad no es un premio, sino una consecuencia. Y el sufrimiento no es un castigo, sino un resultado. Y esto es verdadero, a largo plazo, a corto plazo, la hora pasada, el momento pasado, el día de ayer. La felicidad no es un premio, sino una consecuencia. Y el sufrimiento no es un castigo, sino un resultado. Ya para estos momentos sabrás cuál es el camino a la riqueza. Es un pequeño resumen, realmente hay mucho más contenido en este libro. Pero si lo resumo todo, este es uno de los libros más fascinantes que existe. Me la paso cuatro horas hablando de él. Con toda la sabiduría que contiene. Benjamin Franklin, uno de mis autores favoritos, definitivamente. Una de las personas más exitosas, a mi parecer, que ha caminado sobre la tierra. Hay personas que fueron presidentes. Hay personas que lograron apoyar a muchos en la vida. Hay personas que lograron escribir textos impresionantes. Hay personas que fueron muy inventivas y muy genios para crear cosas de la nada. Benjamin Franklin fue todas las anteriores y más. Entonces, no hay mucho por debatir cuando escuchamos su sabiduría. ¿Cuál es el camino a la riqueza? Dice Benjamin Franklin. Depende fundamentalmente de dos palabras. Trabajo y ahorro. Trabajo y ahorro. Y no solo me refiero al trabajo como tal, esforzarse y hacer las cosas duro y a ojos ciegos, sino trabajo inteligente, sino aprendizaje, sino desarrollo, sino tomar buenas decisiones. Todo eso es trabajo. Y cuando se refiere a ahorro, no solo me refiero a ahorrar dinero en un banco. Si lo vemos desde el punto de vista de una perspectiva tradicionalista, sí, trabajar y ahorrar dinero. Ese es el secreto para la riqueza. Pero además de eso, el trabajo conlleva tomar buenas decisiones, aprender, ser inteligente. Y el ahorro conlleva ahorrar dinero, sí, ahorrar beneficios de corto plazo, ahorrar gratificaciones facilistas, ir por el largo plazo, ahorrar en tu palabra. Y saber hablar cuando tienes que hablar y saber callar cuando tienes que callar. Ahorrar en tus emociones y saber en qué momento es importante mostrar una emoción y en qué momento no es importante mostrar una emoción. Porque, como ya te lo dije y te dije que lo anotaras, la felicidad no es un premio, es una consecuencia. Y el sufrimiento no es un castigo, sino un resultado. Y basado en cómo utilices estas dos palabras, así vas a tener riqueza o no, en todas las áreas de tu vida. El camino a la riqueza integral, no solo financiera, se fundamenta en dos palabras. El trabajo y el ahorro. Y ya te expliqué lo que es cada uno de estas. No solo me refiero a esforzarse con trabajo y no solo me refiero a meter dinero en un banco con ahorrar. Si te das cuenta cómo, cuando piensas de manera inteligente, Benjamin Franklin tiene una sabiduría extraordinaria para ti. Esto ha sido un episodio más del Club de la Mente. Un episodio especial, le podemos llamar, de Navidad, de Christmas. Lo hice más temprano de lo normal. ¿Por qué? Porque seguro en un rato comienzan las luces, no sé qué. Y entonces ya no podremos transmitir porque será una locura. Además tengo una actividad extremadamente importante que realizar con una persona extremadamente importante. Entonces, bueno. Estamos en contacto, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren hacer un regalo de Navidad para mí, compartan la transmisión para que pueda llegar a millones de personas. Saben que por eso lo estamos haciendo. Para inspirar a millones, para transformar vidas, para crear la comunidad más grande de superlogradores. Personas no con disciplina de 7, 14, 21. No voy a estar contigo 7 días y decirte que wow, no, 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 no. Voy a estar contigo mil días. Una porción de tu vida, literalmente. Y vamos a seguir porque de eso se trata. Estamos en contacto, chicas y chicas. Feliz Navidad. Nos vemos muy pronto. Mañana, seguramente. No seguramente. Mañana nos vemos. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco.